Guamboya, tierra de emprendedores, es un mágico lugar que a más de sus atractivos turísticos tiene un gran potencial en el cultivo de la caña, una actividad tradicional de los pequeños y medianos agricultores de nuestro cantón. Del jugo de esta gramínea, conocido también como guarapo, se elaboran productos como la miel, panela en bloque, granulada y otros derivados. La panela granulada, conocida como azúcar integral de caña, es un edulcorante natural derivado de la caña de azúcar. Te invitamos a conocer el proceso de elaboración de la panela guamboyita gracias a nuestro emprendedor Víctor Remache. Debido a que la panela de dulce es un producto natural y se elabora sin ningún procedimiento químico, tiene una excelente acogida en el mercado consumidor. Por tal razón, la agricultura ha visto en esta actividad una fuente más de trabajo y sustento de sus hogares. Para este trabajo necesitamos como ingrediente principal la caña, el trapiche, el estanque de almacenamiento y la leña. Antes de extraer el jugo o guarapo, se somete a un estricto proceso de limpieza que consiste en separar residuos de la caña. Luego se realiza el proceso de molienda hasta terminar con la caña seleccionada. Esta labor es conjunta entre la mano del hombre y las herramientas artesanales. El paso a seguir es la cocción del guarapo en pailas de acero inoxidable. Este jugo se va a servir para evaporar el 98% de agua que está presente en él y concentrar los sólidos. Las principales zonas de producción de esta variedad de caña en nuestro cantón son nuestras comunidades. La miel se debe batir con herramientas de madera hasta llegar a un punto exacto. Es un trabajo agotador ya que el campesino debe resistir temperaturas altas y una jornada larga de trabajo. Todas las partes de la caña son aprovechadas, el tallo para el jugo, el bagazo como combustible para el horno y las hojas para el alimento de los animales. Finalmente se vacía el dulce en las pailas de madera lo que permite que se enfríe y se muela de forma artesanal hasta darle la finura necesaria antes del empacado y etiquetado final de la panela guamboyita. Recordemos que la panela es un ingrediente con un valor artesanal muy interesante, además de ser utilizada en postres, también se puede agregar al café por lo que realza su exquisito sabor, además de aportar a nuestro organismo una gran cantidad de calorías, nutrientes y vitaminas. La panela está compuesta por hierro, calcio, potasio, aporta 5 veces más minerales que el azúcar morena y 50 veces más minerales que el azúcar blanca. Consúma lo nuestro, consuma panela guamboyita.